Al otro lado del puente De la piel del Michoacán Vi a Gilberto el valiente Nacido en Apatzingán Siempre con un pelo negro Que eras un noble guardián Quería vivir con la Lupe La novia de Don Julián Hombre de mucho dinero Acostumbrado a mandar Él ya sabía de Gilberto Y lo pensaba matar Un día que no estaba el perro Llegó buscando al rival Que Gilberto estaba dormido Ya no volvió a despertar En eso se olía un aullido Cuentan yo un perro del mal En el hielo y mi vecino Que dio muerte a Don Julián En el hielo y mi vecino Ahí quedaron los cuerpos En el hielo y mi vecino Lupita no fue a llorar Cortó las flores más lindas Como pase en un altar Y la llevó hasta una tumba Del panteón municipal Del panteón municipal Allí estaba echado un perro Sin comer y sin dormir Quería mirar a su dueño No le importaba morir Así murió el perro negro Aquel enorme guardia Que quiso mucho a Gilberto Y dio muerte a Don Julián ¿Qué tal amigos? Les hablan los amigos Elisio Robles Desde aquí Mi rancho de Nuevo León Un saludo a todo el auditorio Terminente De Video Estelar